Vía aérea se visualiza la magnitud del desastre, el aeropuerto Ramón Villeda Morales cubierto por completo de agua por el desbordamiento del río Chamelecón, la ciudad de La Lima también bajo el agua, desde los bajos de Choloma hasta Baracoa inundados, hay personas que se mantienen desde hace ocho días atrapados en diferentes sectores incomunicados del Valle de Sula, desde el paso de la tormenta tropical Eta. Pero estamos nosotros visualizando que vamos a tener más caída de agua y es porque van a llegar a lugares donde tal vez no llegaron en la tormenta pasada, por lo cual pues le pedimos a la población evacuar, ir a lugares muy seguros para que no tengamos pérdidas humanas. Entre lanchas civiles y lanchas nuestras, ahorita pues nos encontramos con trece aquí en San Pedro Sula, los cuales pues están distribuidas en distintos lugares, cuerpos de bomberos, nuestra institución ahorita cuenta con cuatro aquí porque estamos apoyando también Potrerillos y se está apoyando también Vía Nueva con personal que vino de Teucigalpa. Este es el lado que conduce hacia San Pedro Sula, el julevar que está debajo de mí y aquí estamos en el puente aéreo nosotros del aeropuerto. Las inundaciones incomunicaron San Pedro Sula con la ciudad de El Progreso Lloro al desbordarse el río Chamelecón en la ciudad de la Lima Cortés. El paso quedó interrumpido debido a la devastación. Muchas personas lo perdieron todo y hoy claman a Dios para que calme la gigantesca inundación que dejó Iota. El caudal del agua ya va para arriba, los techos de la casa ya no aguantan ya más. La gente está en los techos y está en de anoche. ¿Hasta dónde está el nivel del agua ahí? El nivel de casa. O sea, el nivel del techo. Sí, los techos y los barracones ya en la segunda planta, un pie más arriba. Ya se hicieron presentes dos lanchas del cuerpo de bomberos al sector ya. Ajá. ¿Cuántas familias más o menos habían ahí atrapadas? Unas 100 personas, de 80 a 100 personas. De 80 a 100 personas. Entre niños y ancianos y mujeres y todo. ¿Y por qué no quisieron salir desde ayer como lo hizo usted? Porque como hay gente que es más necia que en vez de que creen que se confían mucho y a la hora de que... pero sí está perra la situación allá. ¿Ni su mamá quiso salir? No, ahí está mi mamá con mis dos hermanos atrapadas. También el desbordamiento del río Ulúa en Pimienta Cortés incomunicó el paso vehicular desde San Pedro Sula hacia el centro del país. Se volvió a llenar. ¿Hasta dónde llega el agua en comparación con ETA? No, pasa. Así que ahorita con ETA a mí me llegaba hasta aquí, pero ahorita pasa demasiado. Este es más belgeado que el ETA. ¿Usted ya había vuelto ahí a Cerrito Lento? Sí, sí. Allá estaba arriba del techo yo. Yo pasé el ETA arriba del techo los tres días de la llena todita. Pero ya esta vez sí me puede salir a tiempo con mi familia. En Chamelecón, sus habitantes trabajaron en vano limpiando la devastación que dejó la tormenta tropical ETA en sus viviendas. Pero hoy la crecida del río lo volvió a inundar todo. Justo ahora las personas estaban intentando recuperar algo o ver qué se podía hacer, verdad, por lo sucedido anterior de esto. Y cuando escucharon las noticias de otro sistema tropical que se podía convertir en huracán y pues la gente desistió de estar haciendo algún intento, verdad, de volver a sus casas. Y al observar estas imágenes ahora es... Usted puede ver aquí, le puede hacer tomas a las caras de las personas que estamos aquí en el puente de Chamelecón y es lamentable. Con mucho esfuerzo, este ciudadano volvió a comprar electrodomésticos después de perderlo todo en la tormenta tropical ETA. Jamás imaginó que la crecida del río Chamelecón inundaría nuevamente la ribera Hernández, destruyéndole nuevamente sus pertenencias. Llevan dos veces ya con esta que yo había comprado unas cositas ahí y volvieron a llenar otra vez. Henry, ¿esto es igual o peor que el anterior? Esto ha sido peor porque hoy sí me llenó más hasta arriba la casa. Es exagerado porque nunca lo esperamos esto porque ahorita en la mañana no había subido así y de repente se los llenó. La magnitud de todo el desastre que dejó Iota causó la muerte por infarto a un hombre mientras rescataba lo poco que le dejó la crecida del río El Sauce en la flor de Cuba. Imagínese una persona descontrolada queriendo sacar las cosas de su casa porque también, ¿no? Y llevándola para un lado y para otro. Entonces la presión y todo esto, los nervios, yo creo que eso le afectó a mi hijo. Bueno, y padecía bastante la presión. A raíz de eso fue que un paro cardíaco recibió. La desesperación por rescatar a su familia obligó a este hombre a tirarse a las embravecidas aguas del río que inundó las seis etapas de los paraísos y la flor de Cuba. ¿Por qué necesitamos el bordo a gritos? Que los hagan el bordo bien hecho y un puente. Se supone que habían 70 millones para dos puentes. Nosotros hemos estado en eso, se licitó este puente y el de la buena inversión. Se hizo el de la buena inversión y aquí vinieron a remendar este puente. En este mismo sector, vecinos confirman que un joven en bicicleta desapareció al ser arrastrado por la corriente del río El Sauce. Un muchacho que venía en bicicleta ahí, cruzándose. El chiflón de agua lo llevó con toda la bicicleta. Miles de damnificados que no podrán volver a sus hogares. Hay luto y dolor por el desastre de magnitud apocalíptica que dejaron Eta y Yota en Honduras. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Gracias.